El Faro, este fanático del automovilismo, integrante histórico del programa Vértigo, acompañó a Fernando Parrao durante 20 años, popularmente conocido por su labor periodística en seguridad vial y manejó defensivo en varios medios. Es actualmente el secretario general ejecutivo de la UNASEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, velando por cambiar nuestros hábitos a la hora de manejar. ¡Ahí está! ¡Estaciona nuestro programa! ¡Ya calentamos los motores y recibimos a Jorge Alfaro! Pero pará, frená. No lo presento yo. Lo presenta este compañero de todas las horas. Hoy van a estar con una persona que tiene las mejores historias en materia de automovilismo, pero independientemente de tener las mejores historias, las sabe contar de la mejor manera. Hablando de ellas, hay una cuando nuestro querido y siempre recordado Gonzalo Monchi Rodríguez probó un auto de IndyCar por primera vez, realmente esa historia es imperdible. En los últimos años le ha dedicado mucha pasión, compromiso, esfuerzo al tema de la seguridad vial, una pandemia que tenemos, que son los siniestros de tránsito. Sin duda tengan un tema libre con mi querido Jorge Alfaro, que van a pasar una mañana realmente extraordinaria. El saludo a todo el equipo y, por supuesto, el apretado abrazo a mi querido Jorge. ¡Bravo! ¡Qué gracia! ¡Bienvenido! Seguro que la torre me dio una factura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo andan, Jorge! ¡Bienvenido! ¿Lo tenés, no? ¿Sabés cuántas veces me dio de comer? ¿Lo tenés? ¡No es bueno! ¡Claro! Menos hoy, que hiciste un seco en mi dieta. ¡No! ¡No, no, Jorge! Ni siquiera la sangría. Un chorrastito con huevo frito. ¡Ah, me muero! De cuadril de medio. De cuadril de medio. Ponete cómodo. ¿Sabés que una época, antes de hacer dieta, por ahí me hacía película, soñaste alguna cosa, te imaginabas las modelos de Pancho Dotto, Andy, la incluimos de Andy, Andy también. Ahora sueño con milanesa al pan. ¡Claro! Dios mío, no se compara nada. ¿Cómo nos cambia, no? El umbral de... Te vi con ese tapadito, porque vos sabés que estaba pensando en uno para mí. ¡Qué lindo! No parecería Simba, parecía la selva toda. ¿Cómo vas, Jorge? Un gusto, bien. La verdad que sí. Mirá, con mucho más trabajo de que me había imaginado. Allí en la seba, ¿no? Y ¿sabés lo que pasa? Que a veces estoy tomando de mi propia medicina, te parece, imagina como periodista, decir lo que tenga ganas. Hoy día me leo lo que tengan ganas de decir los otros. Entonces, sin poder contestar y esas cosas. Y bueno, de alguna manera, digo... ¿Estaña el periodismo? ¿Estaña el periodismo? Extraño, extraño, porque después de tanto tiempo, ¿sabés? Me di cuenta que si tuviera que revolver mi vida, hubiera sido toda dedicada al 100% periodismo. Y mi pasión, la comunicación, no digo solamente la televisión, ¿no? Porque ahora, cuando estaba diciendo que me mandaron la invitación, mi señora me decía, ¿cómo te gusta la televisión? La televisión, no. Me gusta la comunicación. A mí me encantó la radio, siempre. En el programa de radio, donde la gente no está imaginando, o no, con las manos no hablás, sino tiene que estar escuchando lo que vos decís. Nada, punto. Después, los diarios, la revista, la comunicación. Definitivamente es el opinar, el participar. Por eso digo, periodismo de opinión, por otra parte, ¿no? Total. Así que bueno, aquí estoy. Jorge, se vienen fechas donde hay mucho tránsito, donde otros años también ha sido distinto, también, donde si Tomás no manejes y demás. Ahora también, pero claro, cambió el mundo, cambiaron las fiestas, no va a ser lo mismo. Aparte, ¿sabés qué, Andy? Digo, hay un tema que lo hacemos de manera lineal y vertical. El presidente de la República dijo, quédate en casa. Y nosotros acompañamos y apostamos a quédate en casa con valor fundamental. No podemos ignorar que vos decís, esos fines de semana largo, y si te vas para afuera, para donde sea, te vas el viernes o el sábado y volvés el martes. Y hay un momento de tránsito por ahí intenso, pesado, que tenemos que recomendar y lo vamos a hacer. Si ustedes quieren algún tipo de consejo para minimizar los riesgos, que es lo más importante. ¿Mejorado el uruguayo y la uruguaya a la hora de manejar? Creo que hay algún tipo de toma de conciencia más allá, y en esto quiero ser Jorge Alfaro otra vez, me agarro cada calentura que me quiero morir. Y después la verdad, ¿viste? Porque aparte, creo que hay determinados momentos que somos muy blandos para juzgar. Vos agarrás y decís, vas al tribunal de falta. Y para mí hay determinadas cosas que deberían ir derecho a la justicia penal, porque no se puede entender, ¿viste? Mirá el tema de las picadas, ¿viste? A las picadas otra vez. ¿Qué es lo que pasa en las picadas? ¿Qué hubiera pasado si un auto de esos se toca con el otro, van para arriba de la vereda y matan a dos, tres, cuatro, cinco personas? ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Claro, pero lo que pasa es que hay que elaborar una estrategia de la que de momento da la sensación, el país no está preparado. Conocemos gente a quien la picada le ha afectado, no porque haya padecido un accidente, sino porque se la hacen en la puerta de la casa. ¿Cómo? ¿Un millón de personas? Claro, pero compañero de acá del canal, y llamás a la comisaría del barrio y no tienen cómo responder. En su momento, ¿sabés qué era? En su momento decían los inspectores municipales y los inspectores municipales les decían, no, no, escuchame, si no es que la policía no vamos porque pasan por arriba con los autos. Claro, pero claro. Le armamos a la policía y la policía les decía, es tarea de los inspectores. Sí, se van pasando por eso. Finalmente hicieron algún tipo de cosas, pero ¿qué pasa? Estamos en una época de muchos adelantos técnicos, ¿ya? De acuerdo, hola, sí, llegó la cana, rajemos y se van para otro lado. Y se encuentran a 20 cuadras para otro lado. Entonces, digo, ¿qué más le podemos pedir a la policía? Tenés violencia doméstica, tenés hurto, rapiña, asesinato, el fútbol, el blanco y el estadio. ¿Querés que vayan 500 a buscar la entera picada? Bueno, muchachos, acá vemos, Greta Comedia. Pero hay un tema que tiene que ver, si la gente no toma conciencia, de alguna manera hay que pararlas porque nos ponen en riesgo a todos. Por eso te digo, algún tipo de ejemplos o algo que sean desalentadores para todo el infractor. Para mí me preguntan, y bueno, ya se hacen en otros países, requisan los vehículos y después vemos. Ah, ¿verdad? Y después vemos. Y si no, penas más fuertes, o sea, directamente. Yo pienso que aquel que está corriendo y que adora su automóvil, no hay cosa que quiera más que su auto. Si lo retenés un rato nomás, mirá, ya es un leobar. Entonces, pero fundamentalmente, ¿por qué hay otras posibilidades? Vos podés ir a picar al autódromo. Claro. Que no le sirve ir a picar al autódromo al final. ¿Por qué no le sirve? Porque le gusta, Leo. Porque hay algún tipo de reglas con respecto al juego, con respecto a esto y a lo otro. Y bueno, definitivamente yo no sé. Ojo, cuidado, también tuve 18 años y cometí un millón de errores y está bueno dar consejos y qué sé yo, pero... A vos te gustaba mucho la velocidad. Me sigue encantando. Te sigue gustando, pero manejar, por ejemplo, sin cinturón, o sea, eso después te es extremo. No, después que corrí mi primera carrera de auto, llegué a entender por qué es la razón de la seguridad. Vos te subís en una autocarrera y el auto de carrera, igual que la MotoGP, el otro día se cayeron dos chicos. Tremendo. A 350 kilómetros por hora. Sí, sí. Están vivos, no se quebraron ni un dedo. Y viene alguien y me dice, ¿viste cómo aprendieron a caer? ¿Cómo aprendieron a caer a 350 kilómetros por hora? Es el equipamiento. En eso está trabajando una CEP también y vamos a hacerlo. Lo estamos haciendo con Daniel Rosic, que es mi íntimo amigo, un chico que nueve veces campeón nacional de motociclismo, con una capacidad docente, por otra parte, espectacular. Y digo, una CEP tiene ya en agenda, ya empezamos a trabajar para revertir la situación, cosa que Dani me promete que la revertimos en menos tiempo del pensado, siempre y cuando tengamos el respaldo necesario que ya se enterará en su momento. Jorge, casi siempre a priori, si nos preguntás a todos, manejás bien y casi todos, es muy difícil que digamos, ¿no? La verdad es que no manejo bien. Casi todos no, casi todos no, Dani, todos. Todos, todos decimos, o pensamos que dentro de todo manejamos bien, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los principales recaudos? Porque nos vamos olvidando también, porque sacamos la libreta, ¿no? La teoría, la práctica, los primeros días, en realidad también aprendés a manejar en la calle, ¿no? Esa es la realidad, después el fogueo, ¿no? Esa es todo el tema. Yo en realidad te voy a decir una cosa, mira, hoy día en una sociedad machista como esta, decirle a un hombre, loco, manejás espantoso, es peor que meterte con la novia que con la mujer o con la hermana. Es peor. No, decímelo tranquilo. Decímelo tranquilo, no tengo orgullo. Bueno, es mucho machismo también en eso, ¿no? De ir manejando, está, debe ser una mujer. Horrible. Te voy a decir esto, mirá que las mujeres tienen menos accidentes que los hombres, ¿de acuerdo? En la estadística, no me digas, porque manejan menos mujeres, en la estadística, las mujeres más atentas. Manejan muy bien, manejan muy bien. Ya me dijiste la respuesta, entonces cuando me dan eso, Jorge Alfaro me dijo. Menos idea del desafío personal y de la bobada que tenemos nosotros a veces, que te parás en un semáforo y el otro te mira malo, te hace un ruido con el alto, te dice, a esta gente. Volviendo a la pregunta, Andi, vos me hacías, he hecho muchos cursos de manejo defensivo, y a veces manejo social, dámemosle así. El 90% de los que han ido con 20 años de manejo, con 30 años de manejo, qué sé yo, les he corregido la posición de manejo. Quiero decirte que si la posición de manejo no es la mejor, lo que sigue tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que decirte determinadas cosas. La gente piensa que para manejar hay que tener una distancia muy larga del volante, estar lejos del volante. Yo digo rally por el campeonato mundial, no lo verá seguramente, pero imagínatelo, el piloto hace una cantidad de maniobras que no son las que vamos a hacer nosotros, por un camino que tampoco son los que corremos habitualmente, caminos de balastro, de poca adherencia, y los tipos vienen a mil. Y van con el volante así. Y se van pegados. Van así. Nosotros no vamos a andar nunca a esa velocidad ni a esa maniobra. Pero hay algo que nos están indicando. Cerca es mejor que lejos. Sí, claro. ¿De acuerdo? Eso bien. Y este es mi mensaje. Digo, no vamos a hacer así, pero pongámonos a esta distancia. Los brazos bien fricionados a la altura del codo y el volante lo vamos a agarrar imaginando que es la esfera de un reloj, posición de 3 menos cuarto. Alguien dice 2 menos 10, por unos minutos nos vamos a agarrar. O pones así, saco los pulgares de adentro del puño, porque me parece que si hago así, hago fuerza. Y el tema no es fuerza, sino es firmeza. ¿De acuerdo? El tema fundamental, esto, el volante se mueve así. La mayoría de la gente para cambiar una dirección o para estacionar lo que sea, agarra el volante de al lado de adentro, así. Si yo te veo, ya te lo digo ahora, te veo, te corto la mano con una tijera. No, no. Porque es de la negación. Si tuvieras que corregir para el otro lado con la mano así, lo que sigas es un desastre. Hay otros que hacen así, otros que hacen así, todo absolutamente ineficientemente. ¿De acuerdo? Y con la mano no. Está todo bien. Otro que maneja con una mano sola. Y Fangio, si de más lejos, decía después de 50 con las dos. ¿De acuerdo? Todo va a ganar. Pero eso es para empezar la posición de manejo. Ahora, ¿cuál es la distancia con respecto al volante? Nos vamos a entrar en el asiento. Vamos a regular el asiento de la distancia de abajo. Si el auto tiene embrague, sigue siendo de los que todavía tienen embrague, apretando con el pie izquierdo el pedal del embrague, llegando dolgadamente, es a la distancia de la distancia que vamos a regular el asiento de abajo. Este pie izquierdo que va a estar apretando el embrague con un pedal que nunca tiene apuro ni premura, el pie izquierdo irá apoyado en un descanso que tienen todos los autos. Bien apoyado. La espalda, bien apoyada en el respaldo que en este ligeramente le vamos hacia atrás. El pie izquierdo apoyado en el descanso. La espalda bien apoyada son generadores de equilibrio. ¿Para qué? Ante la eventualidad que una maniobra violenta que genere traslados para un lado o para otro, esto no se convierte en un pasamano, nosotros estamos bien firmes en el asiento y siempre tengamos la posibilidad de seguir manejando. ¿De acuerdo? Esto es para empezar. Claro. Esto es bien más. Después de eso, hay muchos otros factores para gente con muy poca experiencia. Y a veces digo, si yo tuviera una escuela de conducir hoy mismo, le diría para hacer la cosa más fácil de decir, chicos, la caja de cambios es el serio problema. Nadie se mata por hacer un cambio. Se matará por no apretar freno o por apretar demasiado acelerador, ¿de acuerdo? O por una maniobra desafortunada. Yo lo que quiero decirle es que en general la caja de cambios es una H, ¿sí? En todos los autos soltamos la palanca de cambios en punto muerto o neutral, si así quedas frente a la tercera y la cuarta. O sea que sin mirar a esa sí tercera, para acá es cuarta. O sea que está claro que para ser segunda hay que hacer así y para acá. ¿De acuerdo? Entonces, facilitemos un poco el tema para tratar de conseguirlo mejor. Y después, para terminar la pregunta, Andy, decías, salimos librados a la buena de Dios. Bueno, esa es la expresión, porque realmente es así. Salís de ahí, alguien de nosotros y de los que nos estén viendo en este momento, cuando salieron de dar el examen, ¿alguien hizo una prueba de frenada? ¿A qué no? No. Yo tampoco la hice. No. Lo que quiere decir es que cuando salgas y te digan, tenés la autorización para marcar, estás apto, salís y te cruza un camión ahí en la esquina. No. Y bueno, y decís, uy, ¿vos sabés que podías frenar? Uy, ¿vos sabés que no pude? Claro. O sea, no tenemos la evaluación correspondiente que le has aprendido con el tiempo. Hay otro tema con el tema de las pruebas, que yo sé muy bien porque la vi varias veces. ¿Cuántas veces? Sí, la vi varias veces. ¿Se acercando bien? Que era porque le gustaba ir. No, me gustaba ir, pasaba bien. La casaba bien. No, pero además hincapié, más importancia, la pista que la calle. Estás más tiempo en una pista, que yo entiendo, estacionamiento, que la calle donde vos has convivido. Lo que pasa es que el examen lo vas en pista. Claro. Y cuando yo la saqué la libreta, lo vas en pista y en calle. Claro, pero si no se va la pista, no te habilitan la calle. Pero en realidad, vos aprobás la pista y en la calle estás una vuelta, dos vueltas. No es la realidad, la realidad tiene que estar ahí. A veces hay determinados criterios en los que yo creo que vos tenés que pensar. Lo hablaba con la directora de tránsito de Montevideo, María Lavaute, que es un encanto de persona por otra parte, que tenemos mucha relación permanentemente desde antes como periodista y ahora también. Y hemos hablado un poco del tema cuando vas el examen de conducción, cuál es la distancia en el estacionamiento, sobre todo aquellos que tienen 75 años o más. Donde el renovar la libreta es dar un examen, y un examen cualquiera sea a los 75 años, es como de matemática, literatura o fiografía, ¿de acuerdo? Sí, claro. Este es un tema que tensiona por determinadas cosas. La prueba de estacionamiento, ¿cuál es? En vez de 20 centímetros, déjese el auto a 30. ¿Eso es una evaluación de si vos sabés manejar o no? Claro. No, yo prefiero que esos 30 centímetros. Acá la evaluación a 60 kilómetros por ahí, no a cero. De acuerdo. Entonces, hoy en Montevideo no te piden a los 75 años la prueba de estacionamiento, salvo que el médico lo indique como necesario. Recién comentaste que en el tránsito te vuelves loco a veces. Te dan ganas de bajarte del auto. De todas maneras, si bien las cifras de accidentes siguen siendo alarmantes, y ni que hablar los fallecimientos, vienen descendiendo mínimamente, pero hay como una curva descendente. Y tal vez la razón pueda estar, por ejemplo, en los radares que se han colocado en la ciudad. ¿Es una buena herramienta tocarnos el bolsillo, que nos diera el bolsillo para tomar conciencia? No tengas dudas que sí. No tengas dudas que sí. Entonces, pondrías más, en todo caso. Creo que los radares, para mí, el resultado final del radar, primero en la Rambla y a venir a Italia. Posiblemente en la Rambla, capaz que en la historia, no encontraba demasiados accidentes siniestros mortales. Pero ordenaron, ordenaron el tránsito. Y lo mismo en la Avenida Italia. Yo, en algún momento, me acuerdo, estaba en Telemundo y Fernanda Cabrera me decía, vos tenés la culpa de que me estén haciendo venir, ahora demora menos. Con la velocidad regulada, demora menos. Llegás a los semáforos en el momento. Demoramos menos. Pero hay un tema que es fundamental, y para mí lo más importante. Te enseñan a obedecer. Te enseñan a respetar las señales. Te enseñan a respetar lo que es la ley, no tengas dudas. Pero ¿cuántas veces hemos hablado, en algún lado, de decir, mirá que estas reglas sirven para Inglaterra, por ejemplo, pero nosotros no? No me digas. Y si vos vas al aeropuerto y te vas a Inglaterra, ya en el aeropuerto sos inglés. Claro, también. O te cuesta una fortuna que tenés que venir. Lo que no admitís es quitar la tolerancia a hacer el alcohol. Viste que hay alguna intendencia, querido... Pero el tema, yo creo que te digo una cosa, es un tema que hace mucho tiempo, es ley, no está para discutirse. Por eso, pero... No está para discutirse. ¿De acuerdo? Hay algún tipo, alguna, digamos, gente que naturalmente ha tomado alcohol toda la vida que siempre dice que te vas a hacer un vasito de vino, no te vas a hacer. Pero yo no lo discuto. No lo discuto porque es ley. En otros países la tolerancia es mayor. Pero ¿qué pasa? O sea, vos decís Inglaterra, el alcohol es 0,8. Mirá qué barbaridad. 0,8 tienen dos fallecidos cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 12, ahora tenemos 14 o 15. Y vos decís, ¿esto cómo puede ser? Mejores carreteras, autos mejores y una fiscalización mortal. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaba a nosotros? Esto es la carretera, la porreglar, esto tampoco, esto, lo otro. Cortemos por el alcohol. ¡Chac! Y se terminó la historia. Después de eso, como argumento, tiene un respaldo científico. Está bien. A lo mejor la estadística mundial no es un respaldo científico, pero definitivamente, digo, es ley y no da para discutir. Nosotros en un asentio no lo tenemos en la agenda, cambio alguno, ¿de acuerdo? No, no está. Pero no, no lo tenemos en la agenda. Pero te digo más, vos decías, Sandy, decías bien, en este momento hay un fin de semana largo. ¿Qué nos preocupa? Es decir, solamente el tema del alcohol, 7% de los siniestros han participado gente con alcohol y el resto, que van por un lado y para otro, donde está la mayoría de los muertos y cantidad de cosas y se va a trasladar por un lado y para otro. No le prestamos atención, solo marcamos este tema, una nostalgia, que nostalgia de la nostalgia, ¿de acuerdo? Pero quedate en casa. Y para otra parte, digo, este tema que pasa, me muero y como vos me decís, me recalienta. Los que adelantan no un respeto si saben lo que viene del otro lado. Y escuchame, y de repente ves que tienen matrícula con la crucecita de médico o algo, no estoy hablando de algún ignorante o qué. No, no, gente que no respeta nada o no conoce las reglas del juego, que es lo mismo o peor. ¿De acuerdo? Y esto para mí, en otras partes del mundo, va con cárcel, ¿de acuerdo? Claro. Acá, todavía ni los agarran para poner una multa. Habrá fe de los radares, que somos hijos del rigor sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Y hay más allá de las reglas que pongas en las multas, es un tema de conciencia. O sea, podemos decir la realidad hoy en día con aplicaciones, somos uruguayos, ya sabemos dónde están las cámaras. Entonces, claro, en el momento la cámara. ¿Cómo? ¿Cómo? Puedo reducir la velocidad, hay un radar, sí, ojo. Pero, ¿qué pasa después? ¿Somos conscientes realmente? ¿Cómo se puede hacer para concientizar a la gente que tiene que ir a cierta velocidad, más allá de que esté la cámara o no esté la cámara? Sí, sí. O más allá de una aplicación que te diga, ojo, se reporta, digo... Yo te digo, yo lo hago, en realidad voy por la rambla Montedeo, jamás cometo una infracción de velocidad. Pero no te vas a pensar que estoy pensando en el convencimiento de la ley. No quiero pagar una multa ni la idea, ¿entendés? ¿Sabés qué pasa eso? ¿Sabés qué pasa? No hay cámara. Ojo, no pongo ninguna aplicación, ¿eh? Lo que hago es, y la velocidad es 60, bueno, se puede andar un poco más, hasta 70, voy a 70 toda la rambla. Se terminó la historia. Es que no es vía rápida la Rambla. No es vía rápida, no es vía rápida. No, yo creo que en realidad a veces me cuesta pensar, ¿el uruguayo es ignorante o vocacionalmente infractor? Y bueno, esa es la pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, es vocacionalmente... Creo que en general es mucho de infractor y de ignorante mucho más, porque venimos con las reglas de antes, hace unos años, más allá de que los principales accidentados, los que se mueren más están entre los 18 y los 20 y pico de años. Y después recién pasamos arriba de los 70 por alguna otra razón. Pero quiero decirte, es un tema de que la ley no sea controlada severamente como en otros países durante muchos años. Estamos a tiempo de cambiar. Se está trabajando para eso. En este momento, te diría que UNASEP, y estos son méritos del esquivano Alejandro Draper, que ha trabajado muchísimo los cuatro meses al principio de este gobierno de UNASEP, en el que yo no he estado, y ha firmado convenios con la Facultad de Medicina, con la Universidad, con todo, absolutamente con todo, con Salud Pública, fundamentalmente son nuestros proyectos realmente importantes. Y se está apuntalando con una asistencia con FEMI en el interior, una asistencia rápida y eficiente a todo el accidentado de la carretera, donde ustedes, imagínense, lo lejos de lo que demora una ambulancia, porque además, el año pasado, de todos los 422 que fallecieron, 276 murieron al lado del vehículo en el que iban en la carretera, sin una asistencia inmediata. No digo que todos se hubieran salvado, pero podía ser, ¿sí? Importante. ¿Qué eran las recomendaciones cuando nosotros nos enfrentamos a un siniestro de tránsito? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? Mirá, ¿sabes qué te digo? Es tan difícil este tema como tu postura y tu estado de ánimo, y lo que vos digas, alguien me dijo y me enseñaron un día, si ves a alguien que está ahí, que está muriendo, tiene un chorro sangre para afuera, poné el dedo, chico, ponéle una bufanda, ponéle un pañuelo, tapalo, para que no sé, muera. ¿Sirve el botiquín que tenemos? ¿Sirve para algo el botiquín que tenemos? Sí, el otro día me puse una curita, tenía un dedo. ¿Eh? Sí. O sea, no se hicieron para nada. No me van a decir cosas que no quieran. No, 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 estamos hablando de eso. Porque te multan si no tenés el botiquín, todos tuvimos que comprar el botiquín. Pero alguna vez te pidió una botiquín, no te multan una botiquín. Pero no era que te iban a multar, habían dicho que era obligatorio. Sí, también, te iban a multar para muchas cosas. Hay otras cosas que no se han multado nunca, el seguro obligatorio. Exactamente. El SOA era. El SOA, sí, el seguro obligatorio. Sí, sí, claro. ¿Sabés qué significa el seguro obligatorio? ¿Cuál es el valor y lo que tiene el seguro obligatorio? No. Te explico. El seguro obligatorio, el SOA, en un concepto, era proteger la salud de... El tercero. Vos venís y chocás, ¿de acuerdo? Venís y le pegás a una camioneta de un señor trabajador con su furgoncito y le quebrás un brazo. El SOA cubre el brazo. La camioneta se rompió toda y el hombre no tiene... Se arregla el brazo y para laburar tienen que salir a trabajar en algún lado porque no le cubre la cosa. ¿Sabés cuánto cubre el SOA en el caso de muerte? 35.000 dólares. Si vos tenés algo de patrimonio, a lo mejor te hacen un juicio y te cobran por otro lado. Pero si no tenés nada, 35.000 dólares. El brazo tarifo a la muerte. Así no es. Jorge, hoy en tu presentación incluso, sos el hombre y las anécdotas. Tenés muchísimas anécdotas. Las contás muy bien también. Tengo muchas. Por ejemplo, acompañaste a Gustavo Trelles en su época de oro, en su mejor momento. Y debés tener muchísimas para contar. Con Gustavo sí, tengo muchas que no se pueden contar. Por varias razones, por obvias razones. Pero otra que se las contara también el canario que debe estar mirando por ahí capaz que me prende fuego después. No, pero ¿qué te puedo decir? Anécdotas tengo muchas con Gustavo. En mi carrera periodística y deportiva tengo con Gustavo Trelles, tengo con... Con Gonchi. Con Gonchi. Con Gonchi. Tengo algunas que ya las vamos a hablar en el transcurso del programa. Con Gustavo, el estar presente en algún tipo, en sus primeros títulos y en las primeras participaciones, en Europa, Gustavo siempre fue un tipo muy ansioso, pero muy brillante en todo. Y yo digo, tan rápido o más rápido abajo del auto que arriba, potencialmente ganador. Gustavo, jugás a la escoba de 15 y pierdes, se agarra una calentura. Es un loco. Él a todo lo que hace es para ganar. Así le va en la vida también. No está mal. No está mal. No, no está mal. Es una fiera. Pero te quiero decir una cosa. Digo, con Gustavo hemos pasado muchísimo tiempo juntos y en algún momento él se ha puesto en posiciones a veces que es difícil de entender, porque él es testarudo y lo define hasta en su mínima participación. Pero en algunos momentos, me acuerdo, primera carrera del año 87, largando el Rally de la Costa Brava, en aquel momento que después se convirtió en Rally de España. Estábamos en Lloret de Mar. ¡Qué lindo de Barcelona! ¡Hermoso! 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 ¡Qué me pasó! Yo le voy a explicar. Yo estaba convencido que cuando nevara, ahí al lado de la costa, no, porque estaba la costa. Fantasía, raro total. Claro. La nieve llegaba hasta el borde del agua. La playa estaba con nieve, un alto así. El director deportivo del equipo, del auto, qué sé yo, era Julián Piedrafita, con quien tengo una amistad hasta el día de hoy, un madrileño divino tipo con un conocimiento técnico brutal. Este le dijo, presten atención, que ponen las ruedas que ponen los locales, porque los profesionales, además, pueden llevar gomas con clavos. Y tenían, hasta una hora antes, alguien que asesoraba muy bien, porque sabía, y le decía qué goma ponen. Presten atención, qué goma ponen eso, que son nosotros lo mismo. Bueno, yo me voy con este técnico al primer tramo, al final. Cuando llego, Gustavo pierde como cinco minutos. Mira, ¿qué pasó, gilipollas, con estos neumáticos, no sé cuántos? Y bueno, estaba de escenario. Dijo, dejá, dejá, vamos a seguir acá, que nosotros tenemos que seguir, no sé cuántas más. Y aparece el negrito musio, con piloto Gustavo, un divino tipo, que aparte tranquilo, con una paz brutal, dijo, muchachos. Tranquilo, tranquilo. Mala suerte. ¿Qué haces yo? Dijo, mala suerte, tío. Mala suerte, dicen los tontos. Dedícate a otra cosa. Tú, Gustavo, dirige que mi reputación está en juego, además de tu carrera deportiva. Ah, eso arrancamos el año 87, así que calculá lo que te digo. Eso fue una enseñanza muy importante para entender que aquello que pretendía Gustavo era una carrera que empezaba a ser de profesional. Claro. La diversión, si te divierte, más caro duda. Pero cuando te divertís, estás lejos de la velocidad y de los números. Recién le dijiste a Marcelo que estabas cuidándote, haciendo dieta, no podías comer. Él va a tener que cocinar, igual para todos nosotros. Sí, sí, que va a lavar el montón. No, claro, pero antes de darle paso a Marcelo, tengo una duda que me la quiero sacar, porque alguien experto, con una expertisa extraordinaria en esto de la conducción de vehículos, de autos, bueno, tuviste tu propio auto de carrera que no sabías que lo habías comprado, te lo hicieron comprar de prepos, una cosa de locos. Genial. Pero alguien con tu talento para esto, ¿chocó por su propia culpa alguna vez? No. ¿Nunca? Créeme que no. ¿Nunca chocaste por un error cometido por vos? Créeme que no. ¿Y te chocaron? Pero es que no he tenido casi accidentes. El que me acuerdo, que realmente fue más o menos importante, yo vivía en Punta Gorda, que casi toda mi vida vivía en Punta Gorda, y en la bajada del gobierno tenía un huevito, una exeta. Se inundaba, una parte se inundaba, por ahí motivo de protección y todo, se hacía una laguna, y yo venía para encontrarme con mis amigos en Pozito, qué sé yo, me metí en la laguna. Huevo pasado por agua. Y di como 22 vueltas, 22 vueltas. Entonces quedé tirado ahí, y aparece alguien en un auto, en un taxi era. Un señor con una chica, y entonces pararon para ayudarme, y la chica dijo, ay, vámonos, y me dejaron tirado, es que no me olvido nunca más. Me llevan al hospital, y entonces me empiezan a revisar la espalda, tenía la espalda llena de tajos y llena de vidrio, pero nada más que eso. Entonces me taparon todo, qué sé yo, está todo bien, se puede ir. Digo, loco, pero mirá que me pincha esto acá, ¿eh? Paró un poquito, ya me pasaron unas pinzas, pero las heridas tenía la pila de vidrio. Ese fue mi hueco con el huevito, pero lo puedo contar. El huevito quedó roto. Y quedó, más o menos roto. Servile agua, porque hay que tomar líquido de freno cuando tiene sed. Sí, ahí va. Así que, eso es tremenda. Eso me pasa por... Tenemos varias, pues la vamos a contar en el desarrollo del programa, porque... Si no, no vamos a... Me pasó por angurriendo, desde un día de calor brutal. ¿Me tomaste líquido? Con el auto, y sí, encontré, a ver si me entendés, un refresco atado en una pila de goma, éramos como 20, un calor. Creíste. La botella por la mitad, y digo, esto es mi salvación. Fui, me la empiné así, líquido de freno. Vos no tenés idea. Y digo, se me frenaban los zapatos. Claro, claro. No te puedo decir. La cámara lenta. No te puedo. No te puedo decir. O sea, qué espantoso. A partir de ese momento, prefiero compartir. Sí, sí, sí. La lección de vida. Sí, sí, sí. Gonzalo Mateu, te manda un gran saludo. Ah, Gonzalito, gran amigo. Además, dice que es un milagro que te haya entrado el casco, también. Yo te dije, yo. Viajamos varios países del mundo con Gonzalito. Sí, lo dijo. Y pide que cierres contando un chiste, pero antes de contar un chiste. Fue lo decía algo en la presentación, ¿no? Referido a tu vínculo con Gonchi, a la primera vez que él se subió a un Indy y vos estabas ahí. Sí, sí, claro que sí. No, no, ni te cuento. En aquel momento, él me mandó un mensaje y me dijo, oh, cabeza, voy a probar así el auto en el circuito de Seabring en Estados Unidos. Quiero que estés ahí. Digo, está, Gonchi, voy para ahí. Me fui al aeropuerto derecho, me tomé un avión. Me fui, llegué dos días antes que él. Y bueno, cuando llegamos a la prueba, estábamos ahí, qué sé yo, se juntan dos equipos. Uno que era el tipo que él supuestamente iba a correr en algún momento. Y el otro que era el Newman Haas, de Paul Newman, el actor de cine, y Carl Haas. Y bueno, finalmente se hace la prueba, se adelanta un día. Estábamos ahí y no tenía el buzo de Antiflama. Me dice, pa, no tengo el buzo. Fui al hotel a buscárselo, qué sé yo. Y viene y me dice, vos, cabeza, qué cagazo que tengo. Digo, deje, Gonchi, por favor. Andá despacio, no rompas nada, que te tengas para demostrar que sos capaz. Por favor, te pido, qué sé yo. El tema es, bueno, había estado Michael Andretti, piloto oficial del equipo. Y quedamos de dos segundos. Si él hacía de dos segundos para afuera, o sea, más que Michael Andretti, él pagaba la comida y se hacía de dos segundos para adentro. La comida la pagaba yo. En un restaurante llamado The Red Loft Air, que era un restaurante bueno y caro que estaba por ahí. Como malandrino. Como malandrino. De la angosta. De la angosta. Y bueno, sale y da las primeras vueltas. Y cuando da las primeras vueltas, para. Ni pelota le da a los mecánicos, escuchame, todas esas cosas. Y digo, ¿esto qué pasó? Y me dice, vos, no puedo con el auto. ¿Qué no podés? No lo puedo manejar derecho. Digo, Gonzalito, por favor, te pido. No tiene avance. No le digas al ingeniero de esto porque no se echa a vos y a mí ahora mismo. Entonces, decíte como en chiste, no tiene avance. Le digo, ¿sabes qué te parece el día que no tiene avance? Y dice, cuando la aceré de esa fondo vas a ver. Porque esto es efecto suelo del chasis y vas a ver. Salió otra vez. Cuando para a la día de 15 vueltas, me dice, tengo los brazos dormidos. Te ve la cara con unos lamparones. Ya lo agarran, lo suben al motohom. Hablar con Carl Haas, que está en Nueva York, y que lo quiere sumar al equipo. Me dice, ¿me quieren? ¿Qué hago? ¿Te da auto? No, me quiero. No, no. No, porque es dueño tuyo y no te da auto. Decirle que no. Después vemos. Pero mira, después vemos. Concha, hay tiempo para este tema. Salió, qué sé yo, a dar otras vueltas más. Van representantes de los dos equipos. Uno del equipo este, que yo te decía, de Penske, que fue el equipo que después anduvo. Sí, que ocurrió. Y este otro, iban a una curva y yo atrás. Los tipos no me ven. Y en algún momento uno, el equipo ese, Penske, le dice, ¿a quién bajan del equipo? ¿A Michael, por Andretti, o a Cristian Fittipaldi, el sobrino de Emerson? Y yo, cosas que me avisaba. Digo, te estaré escuchando de verdad. Gonche estaba haciendo... Cuando termina, yo ya sabía el tiempo. Había estado a cuatro décimas de Michael, Andretti. Cuando para, viene y me mira, me hace así. Más o menos bien, dije, me tengo que apagar la escena, me quería matar. Entonces, dice, te juro, antes que otra cosa, te juro, que si me arreglaban el asiento como yo quería, andaba mejor. Porque este gordito, Michael, Andretti, es medio culón, que yo no lo viste. Entonces, no me acomodaba una cosa. Y además, corta el volante arriba porque era petizo. Y ahí me gustan poner las manos un poquito más arriba. Y dice, te juro que lo bajo en medio segundo. Primera vez que manejaba un auto. Efecto suelo, que va, es otra historia. Claro. Que con 800 caballos, venía de manejar 400. El doble. Y con algo que era tan distinto que me decía, llego al lugar, veo el cartel de 100 metros de frente, vengo a unos 300 kilómetros por hora, me paro en el freno y tengo que soltar porque no llego a la curva. No sabés lo que para este auto y así me explicaba todo. Por eso digo, ese tipo de anécdotas que tengo, vivencias, que él me las repetía y me enseñaba para que yo como periodista me, digamos, me alimentara y pudiera hacer comentarios con respaldo. Claro, claro. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.